Me encanta eso porque él lo define de esta forma. Él dice que el patrón constante que vieron, tanto en ese ejemplo como en otras cosas, es no importa lo que tú digas. O sea, como tú, líder, tú puedes reclamar y decirle y tirarle porque no están haciendo bien las cosas a tu equipo. Eso no importa, güey. Lo que importa es lo que toleras. Eso es lo que marca el patrón de tu equipo. Lo que tú toleras. Por ejemplo, sí. Buenos días, bienvenidos al episodio 94 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el día de hoy, el enfoque es Yoko Willink y cómo tener un buen liderazgo. Muy bien, vamos a empezar. Platícame de Yoko. Boom. Va a estar bien perro porque se trata de liderazgo, cabrón. Así como bien dijiste, Yoko Willink es uno de los militares del Navy SEALs más reconocidos, pues no sé si de la historia, pero de la actualidad sí. Ya es muy activo en redes sociales. Tiene este y otros libros. Es speaker, conferencista y también asesor de negocios. Por lo tanto, está muy interesante cómo lleva esos conceptos de liderazgo militar al ámbito empresarial. ¿Él ahorita todavía se dedica en parte a la milicia o ahorita ya está involucrado 100% en negocios? A lo que yo tengo entendido ya es no más negocios. De hecho, incluso fundó su propia empresa. Le está yendo muy bien en cuanto a ya empresario, pues. Pero no, ya no es militar. Pero le tocó todo ese rollo en Irak, güey. Ok. Le tocó la guerra en Irak. Él era el líder, el comandante jefe de su escuadrón. Que la neta, no me acuerdo el nombre que lleva eso, pero él era el encargado de todo ese platoon, pues, ¿no? Sí. Y le toca, pues, lo más feo, güey. Ir literal a la guerra de Irak. A resolver las broncas que traía Estados Unidos contra los iraquíes en ese entonces. Entre 2003 y 2011. Exactamente. Exactamente. Creo que 2005 es cuando se va él para allá. Y, pues, bueno, vive diferentes cosas muy fuertes, muy heavys, muy difíciles, de lo más complicado que nos pudiéramos llegar a imaginar. Y cómo le hace para tener éxito, güey. O sea, cómo llevar, no más un éxito personal, sino un éxito en conjunto. Sí, exactamente. Sí, que claro que es la clave de cualquier liderazgo, ¿no? El líder tiene que ser esa persona que es capaz de hacer que todos jalen para el mismo lado. y que, pues, puedan cumplir los objetivos. Y dónde más puede ser algo tan crítico que en la milicia, ¿no? En un lugar que literalmente estás arriesgando tu vida en cualquier momento. Y, pues, una mala decisión puede ser algo muy caro. Fatal. Exactamente. Pues sí, de eso se trata, güey. De eso se trata el libro. El vato, la neta, me respeto, güey. Yo lo sigo en las redes sociales. Los invito a que lo sigan. Joko Willink. Muy interesante todo lo que dice. ¿Cómo se escribe para esos que lo quieren seguir? J-O-C-K-O. Sí, ahí lo van a encontrar. Willink. Perfecto. Entonces, el vato, pues, es una personalidad muy interesante. Es una persona muy ruda, muy intensa, güey, que dice las cosas como son. Pero al mismo tiempo muy pensante. Entonces, su primer concepto del libro, del que está tratando de explicarnos cómo debería ser un buen líder, cómo tener buen liderazgo, se llama Extreme Ownership. Ok. Que, pues, así se llama el libro. Así de importante es ese primer concepto. Se trata de que todo, absolutamente todo, lo que está alrededor de un líder depende de él. Sí, Extreme Ownership, así como pasado español, sería algo como que es extremadamente, toma, hazte cargo, un extrema, es tu responsabilidad. Responsabilidad extrema, a lo mejor se puede... Lo más simón, lo más similar. Sí. No, pero sí, de hecho, empieza él siempre cada uno de los principios y los explica a través de una historia militar y luego lo traslleva a lo que es en la vida empresarial. Órale, está muy frágil. Y él, este de Extreme Ownership platica que empieza diciendo que él estuvo en una de las guerras más fuertes ahí en Irak. Imagínate, güey. Y te lo plantea y te describe el momento, güey. Y dice, imagínate, estábamos un polvadero, güey, en medio de una ciudad sin ninguna ley. La gente, pues, o sea, guerra, pues, todo el mundo disparando y así. Sí, donde ni siquiera sabes quién puede ser tu enemigo, ¿no? O sea, un civil puede ser esa persona que está escondiéndose nomás o puede ser el... El que está en una bomba. El personaje más peligroso de la historia, pues. Totalmente. Y de hecho, dice que todavía más, porque cuando ellos llegan a Irak, obviamente, ¿cuántos estadounidenses pueden haber llegado a Irak? Entonces, muchas de las personas que pelean a su lado son iraquíes buenos, por decirlo así. O de su bando. De su bando. Y entonces, hay iraquíes en tus fuerzas especiales. Entonces, para empezar, no trae tu entrenamiento. Aparte, se ven diferente. No traen tus mismos equipos. O sea, diferente tipo de cosas con las cuales ellos tienen que lidiar para, en conjunto, tener éxito en la misión. Y pues están sus vidas en riesgo. Entonces, en ese momento, donde había... Era de noche. Donde todo estaba confuso. Donde no se veía bien. Donde todos estaban cansados. Donde llevaban rato peleando. Donde todo estaba complicado. Así, imagínate el panorama más complejo que te puedas imaginar. Y dice que después de horas de estarse disparando contra unos vatos así. Así de que... Bien, bien heavy. Bien pesado. Resulta que era un blue on blue. Sí. Eso significa que estaban peleando contra una fuerza amiga. O sea, contra otro equipo de ellos mismos. Sí, pero imagínate en el caos, en medio del polvo, la tierra, los balazos. O sea, no sabes quién está del otro lado de eso que ni siquiera ves. Y luego tu equipo. Pues tú traes un grupo y tú eres encargado de a lo mejor de 10 personas. Pero hay otra persona allá que tiene un grupo de 20. Y otros allá de no sé cuántos. Y otros snipers. Y otros que llegaron en helicóptero. Y otros que traen... Entonces, es un... Es muy difícil poder distinguir. Coordinar eso, güey. Sí, cuál es tu friendly fire y dónde no. Exacto. Entonces, bueno. El punto es que este vato, Yoko, termina... Ese equipo termina matando a una persona del equipo que era, pues, de la mismo bando. Pero se estaban peleando contra ellos en ese momento, en la confusión. Y resulta que era un iraquí que falleció en esa guerra amiga. Ese friendly fire. Y bueno, eso es algo que le devolvió muchísimo. Llegan de regreso a la base, por decirlo así. Y llega, pues, totalmente conmovido y triste. Y totalmente sentiéndose como un fracaso por lo que había sucedido. Obviamente, él no fue el que disparó. Él no era el que mató a la otra persona ni nada. Habían pasado muchísimas cosas entre eso. Pero lo más interesante de todo es cómo termina esta historia. Porque Yoko va con cada uno de los integrantes de su equipo. Y le dice, ¿quién fue el responsable de esto? Y, por ejemplo, el vato que era el encargado del sniper dice, fue mi culpa. Porque yo jalé el gatillo. Y dice el vato, no, no es tu culpa. Porque debimos haber dicho que ese vato era friendly fire. Y luego, entonces, si no es tu culpa, ¿quién fue el que tiene la culpa? Y el vato que era el líder, el que va primero que todos, que tiene un nombre. Es el que va liderando al grupo. Dijo, es mi culpa. Porque yo de haber dicho que era... Yo me debí haber dado cuenta que eran amigos. Que eran amigos. Y ese vato, no, no es tu culpa. Porque debió haber pasado no sé qué y no sé qué tanto. Y luego dice otro vato. No, pues que yo... Es mi culpa. ¿Por qué? No, porque yo soy el encargado de no sé qué tanque. Y debió haber hecho X y Y cosas. No, pues que no es tu culpa. Y bueno, aquí pasan todos los integrantes. Y todos están echando la culpa. Y al final dice, es mi culpa. Dice el vato. No es culpa de ninguno de ustedes. Es totalmente mi culpa. Como líder del... Y todos acá, ¿qué raro con este vato? Pues, o sea, ¿por qué? Si tú no tienes nada que ver. Pues realmente, o sea, tú estabas... Ni siquiera estabas ahí físicamente en ese momento, pues. Y el vato, no, si es mi culpa. ¿Y qué sabe qué? Y pues renuncio a ese cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque él era el encargado de que esa operación saliera bien. Pero esa decisión que él tomó de echarse la culpa estuvo bien interesante porque vinieron unas personas desde Estados Unidos, güey. Cuando se enteraron de lo que había pasado, a hablar con él. Obviamente lo más seguro que a correrlo o no sé, pues a pegar un regañadón o lo que sea. Y cuando llegan a hablar con él... O mínimo a preguntarle qué fue lo que pasó. Explícame esta situación y quién fue el responsable. Exactamente. Eso es lo que querían. Y de hecho, él hizo la junta antes para ver quién era el responsable porque le estaban pidiendo precisamente eso. Que él llegara con el reporte quién había sido el responsable. Y él cuando llega a la junta dice... El responsable soy yo. Y renuncio. O sea, yo fallé. Ya no quiero estar aquí porque fallé. Era totalmente mi responsabilidad. Me duele muchísimo. Y no renuncio porque... No, no, no. Renuncio porque sé que la regué y aquí está mi... Sí, porque hice un mal trabajo. Hice un mal trabajo. Aquí está. Y pues mala mía, ¿no? Pero por haber sido él capaz de dar la cara de esa forma y de adjudicarse la responsabilidad que obviamente ni siquiera le tocaba, se ganó el respeto de todos esos líderes que iban hasta allá. De hecho, dice que se quedaron acá. No, no, no. Aguanta, güey. Pues si lo que queremos es alguien como tú que tiene la capacidad de decir... Fue mi culpa. Lo que hicimos mal es esto. ¿Qué fue lo que hicimos mal? No, pues que hicimos mal esto, 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 etc. Porque cuando esto... Lo explica ahí perfectamente qué es lo que había salido mal en la misión. Pero está interesantísimo cuando una persona se enfrenta, que está tan preparada, se enfrenta con que alguien de su equipo comete un error y él dice... Mala mía. Si alguien tiene que caer, soy yo. Entonces, ¿eso qué le dice a todos los de su equipo? Eso cómo empodera la misión. Eso cómo los prepara. Sí, los hace sentirse cómodos a la hora de tomar decisiones. ¿Saben qué? O sea, si yo creo que esto es lo que tengo que hacer es porque estoy preparado por mi líder y mi líder se va a hacer cargo si la riego. Digo, obviamente tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Aparte, ¿qué te dice a ti cómo? Vamos a suponer, si tú eres los líderes de Estados Unidos que llegaron. ¿Tú quieres un líder así? Sí. Un líder que se hace responsable, que no dijo... Ah, es que fue el conserje que no limpió bien. ¿Sabes? O sea... No, fue mi culpa, güey. Yo no le expliqué al conserje cómo limpiar bien, cabrón. Fue mi responsabilidad. O sea, eso es totalmente diferente. Entonces, ese es el primer principio. De hecho, así se llama el libro porque eso engloba muchísimo lo que vamos a tocar aquí. Este mundo no es de víctimas, y así lo platica él. Ok. La gente que todo el tiempo se está victimizando y es culpa de alguien más siempre, pues no puede estar en una posición de liderazgo. Una posición de liderazgo es para una persona que se hace responsable más de todo, de cosas que pareciera que no son su responsabilidad. No me toca. Ah, ¿cómo no? Sí, te toca. O sea, algo hiciste mal, no lo explicaste de la forma correcta, no sé. No le dijiste a esa persona que iba a haber hecho eso. Lo que tú quieras. Y si lo ves de cierta manera, pues, él es a lo mejor adjudicarte un poquito más de lo que te toca, pero sí tiene algo de razón. Pues yo como líder, en fin de cuentas, como dijiste ahorita lo del conserje, que me parece que tienes mucha razón, es, bueno, ok, la oficina es mía, vamos a decir. Entonces, si llega y va a haber una junta aquí en esta sala y no está limpia o no está lista o la está ocupando alguien más, pues bueno, bueno, pues de quién es la responsabilidad, a lo mejor es de esas personas del que estaba encargado de la logística, de todo, de la limpieza, de lo que sea. Pero en fin de cuentas, si hubo un error, es porque alguien no se le explicó bien lo que tenía que hacer y recae en el líder. Entonces, qué interesante que puedas de verdad hacerte cargo de esa manera. No, y muy buen ejemplo el que pones, güey, porque mira, vamos a suponer, hubo un error una vez y yo digo, ah, yo soy líder, ¿no? Mala mía, güey, es que no le expliqué bien este vato y ta, ta, ta. A la que sigue, pues le explico bien, oye, güey, necesito que en cuanto pase esto, tú hagas esto. Y cuando esto pase, ya va a estar limpio y cumpliste con tu trabajo. ¿Qué va a pasar si yo vuelvo a llegar y está sucio cuando yo ahora sí ya le explique? Ahora ya no es mi culpa, es la tuya. No, sigue siendo mi culpa porque te tengo que correr, pues. Bueno, en ese momento es tu culpa, pero si eso vuelve a pasar, sigue siendo mi culpa porque si está sucio y yo no te corrí, es mi problema. Ok. Yo no tomé la decisión correcta a tomar cartas en el asunto para que sí esté limpia, o sea, para que la misión general se esté cumpliendo. Entonces, sigue siendo una responsabilidad tuya del líder y que eso esté sucio, pues. Sí, ta, ta. Entonces, está muy bueno, la neta. Sí. Y si tú le estás dando el poder o la responsabilidad a alguien que no es capaz de hacerse responsable de eso. Pues, ¿qué estás haciendo ahí, güey? ¿Qué estás haciendo tú? Ajá. O sea, ¿por qué? ¿Permitiendo que ese vato esté ahí? Exacto. Totalmente. Padre. Totalmente, así es. Así es totalmente, eso lo tenemos que ver. El segundo principio también está muy interesante, güey. Ya irándonos un poquito más allá del Extreme Ownership. Es, no hay malos equipos. Hay malos líderes. Ok. Ese es el principio. Yo creo que lo dice mucho el nombre como tal. Sí. Pero te voy a platicar una historia que viene ahí, que yo creo que queda muy, muy claro. Claro, que resulta que como parte del entrenamiento que toman los Navy Seals, hay una semana que es la más pesada de todas, que se llama Hell Week. Y ahí tratan de romperlos a todos, para que renuncien y se salgan antes de ser militares. Es un filtro, por decirlo así. Y en ese filtro, pues se trata de sufrir, güey. Entonces hacen equipos que se llaman bot crew o son crews, ¿no? Equipos. Y esos crews, pues tienen un líder, un capitán cada uno. Y son varios. Y todo el tiempo compiten. Y son equipos de seis personas, de ocho personas. Ajá, de seis personas. Ok. Y esos equipos compiten en todo. Ah, tienes que nadar y llegar a tal isla y regresarte. Y el que llegue primero y luego con una balsa. Y luego tienes que correr con la balsa quién sabe cuántos kilómetros. Meterte al mar, llegar a la isla, agarrar no sé qué. Exacto. Físicos en equipo. Ajá, pero muy fuertes. Es más mental que físico todo, ¿no? De lo fuerte que es. Sí. Porque es en el frío, sin camisa. O sea, es todo así bien. Sí. Bien, bien, bien difícil. Pero bueno, resulta que siempre, siempre, siempre ganaba el equipo 2. El Bot Crew 2 ganaba todas las competencias. Ok. Y siempre ganaba. Y siempre perdía el Bot Crew 6. Siempre ganaba el último. Y bueno, ahí te explico un poquito las características de cada uno de los equipos y de los líderes y lo que tú quieras. Y lo más fácil es decir, no, pues qué madres. Ves las seis personas que están, los seis están muy fuertes. Y los seis son muy rápidos. Y los seis son muy inteligentes. Y a lo mejor, pues lo que te dice esto es que el líder tiene mucho más que ver. Sí, porque todo es random, güey. O sea, los agarran de que este es un equipo. Y aparte, hablando de los equipos, no los hacen a los que quieren entrar. No, no, es gente que ya. Sí, todos son buenísimos. Todos son cinco estrellas. Ajá, todos son súper militares. Sí. Entonces, ahí es donde entra este concepto de liderazgo y la importancia que tiene. Y a mí me encantó, güey. Porque, puta, güey, qué diferente es un equipo con un líder distinto, güey. Estos vatos, el Bot Club 2, que duró una semana esta prueba, ¿no? En la prueba, en el día número cinco, pues iba arrasando. Siempre ganaban y por un chorro primero. Y al equipo que perdía siempre le ponían tipo torturas, ¿no? O sea, tipo castigos. Castigos, ándale, exactamente. De que, ah, tú tienes que correr otros diez kilómetros y te regresas porque perdés. Hoy no puedes dormir en cama. O no comes. O no comes. Exacto. Hoy no te toque comida y la madre es así. Entonces, bueno. El punto es que cuando se dieron cuenta de esto, los líderes de los Navy Seals que están haciendo este programa, agarran y dicen, güey. Y si cambiamos al 2 por el 6. ¿Al líder? Al líder del Bot Crew 2 lo mandamos al 6. Y al líder del Bot Crew 6 lo mandamos al 2. A ver qué pasa, güey. Hicieron eso, güey. Y durante los dos siguientes días se repitió constantemente el siguiente patrón. Siempre caben en primer lugar ahora el Bot Crew 6 y en segundo lugar el Bot Crew 2. ¡Órale! ¡A la madre! O sea, el puro líder, que ya entre puros líderes, 5 estrellas, entre puro equipo muy, muy bueno, el 6 lo llevó a ser el mejor. Y el del 2, pues ya confiaban en ellos, ya sabían que podían, esperaban ganar y mantuvieron. Sí, aunque el líder no fuera bueno. Pero de todos modos, abajo del 6. O sea, qué interesante. Ahí es donde, híjole, no, es que está interesantísimo. Porque, ¿qué quiere decir, güey? Que el líder que estaba en el equipo 6 primero, y luego lo cambiaron al 2, o sea, el del peor equipo, pues no sabía motivar a los demás. A lo mejor les echaba la culpa, a lo mejor les gritaba que pues no sirven para nada, a lo mejor esperaba que ellos valieran madre y él actuaba solo, a lo mejor no. Veto a saber exactamente qué es lo que estaba haciendo, pero no estaba haciendo que el equipo rindiera su máximo. Exacto. No lograba hacer que el equipo sacara lo que podía sacar. Y el otro compa logró ganar siempre, siempre esperaba ganar, siempre hacía que todos los demás actuaran en su mejor faceta. Que todos esperaran ganar. Todos lo cambian de equipo y ahora hace lo mismo con el otro equipo, cuando los otros vatos, como tú bien dijiste, también son 5 estrellas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre puros 5 estrellas? La mentalidad, güey. El chip, el liderazgo, las ganas. Ya no es el físico. Y aparte es como entras, ¿no? Es muy diferente cuando tú entras, bueno, pues vamos a darle a ver qué sale. Cuando entras y vas por todo, ¿no? La actitud, lo hemos visto en muchos casos, pero la actitud es todo. Y si entras con una actitud ganadora, pues tienes muchas más probabilidades de hacer un buen trabajo. Y de hecho, me encanta eso porque él lo define de esta forma. Él dice que el patrón constante que vieron, tanto en ese ejemplo como en otras cosas, es no importa lo que tú digas. O sea, como tú, líder, tú puedes reclamar y decirle y tirarle porque no están haciendo bien las cosas a tu equipo. Eso no importa, güey. Lo que importa es lo que toleras. Eso es lo que es ser tu patrón. O sea, eso es lo que marca el patrón de tu equipo. Lo que tú toleras. Por ejemplo, si tú, vamos a volver con el ejemplo de la limpieza, el equipo de limpieza que no me limpió bien la oficina. Y yo voy y le digo, porque al principio era mi responsabilidad, no te lo comuniqué correctamente. Y tú vuelves a no limpiar bien mi oficina. Y yo llego otra vez y te digo, güey, cuando yo salga de aquí y pase esto y esto otro, tú tienes que hacer esto y esto otro, pum, 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 pum. Y tú vuelves a hacerlo mal. Y yo te sigo dejando. ¿Qué es lo que dices? No importa que yo siga quejándome. Si yo te sigo quejando, te sigo diciendo esto, lo estoy tolerando. Entonces, ¿qué pasa con el equipo? El performance de mi equipo y lo que ellos esperan que esté. Pues eso es aceptable. Es aceptable mientras yo lo tolere. Pero cuando yo dejo de tolerarlo, eso es lo que marca el patrón. Y en los negocios, qué difícil. Porque muchas veces, pues digo, es un ambiente competido, es difícil. Puedes ser una persona que parece que cumple con muchas cosas, pero a lo mejor no cumple con otras muy importantes. Y a veces dejar ir a alguien por cosas que no van puede sonar muy caro. Y a la hora de la hora, pues hace que todo el equipo se vuelva más eficiente. Es complejo, es complejo, es difícil, pero es algo demasiado interesante me pareció a mí, güey. O sea, ¿cómo puede ser de verdad que una persona haga tanta diferencia como la del ejemplo que platicamos ahorita? Y eso pasa totalmente en todos los negocios, en todas las facetas. Hay que saberlo utilizar a nuestro favor. O sea, hay que ser mejores líderes, hay que tener ese extreme ownership, hay que tratar todo el tiempo de empoderar a nuestros equipos, hay que ver qué es lo que estamos tolerando como equipo. O sea, tú ponte a pensar, por ejemplo, en este podcast, ¿qué toleramos, güey? Así, ¿qué toleramos? Si nosotros estamos tolerando hacer las cosas mal, pues las cosas van a seguir saliendo mal. Si no lo toleramos, no cambia. Así, o sea, eso lo marcas tú. Tú marcas las pautas de lo que va a salir bien, lo que va a salir mal, con lo que toleras, no con lo que dices. Porque nos podemos quejar todo el día, pero eso no va a cambiar. Entonces, bueno, está muy padre. En resumen, si tú estás en una posición de liderazgo, pues es tu absoluta responsabilidad que todo salga como quieres que salga. Así es, así es, y si esa responsabilidad realmente recae en otra persona, es tu responsabilidad que esa persona cumpla con su responsabilidad. Así. Bueno, el siguiente principio se llama en inglés, believe. Cree. Que es como, ¿cree? Es tener la fe de que las cosas van a suceder. Y él lo platica porque dice que, pues híjole, militarmente obviamente todo es más complejo. Y dice que a veces se hace cuenta que llegaban y les decían, oye, no, pues que tienen la misión de ir a atacar el centro de Ramadi, que era una de las ciudades más peligrosas del mundo en Irak. Y tienen que ir y ejecutar a no sé quién y agarrar a, no me acuerdo de ese momento, todo inventado, pero Bin Laden. Los tienen que sacar de ahí y llevárselo. O sea, algo así bien complejo, pues lo más difícil que hay. Y ellos, pues voltean y todos, imagínate los soldados más chingones del mundo, güey, entrenados para eso. Pues eso lo veían con alegría, ¿no? Con ganas de que, encendidos, motivados, con ganas de que, puta, vamos a agarrar a ese cabrón, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para cumplir con la misión. Y en eso les dicen, pero no pueden pegar, pisar un pie afuera sin llevar a los iraquís con ustedes. A los iraquís buenos, ¿no? A los policías y militares de allá. Y estos vatos de que, ¿qué, cabrón? ¿Cómo me pisa a mí que vaya y me pare en la boca del lobo? Aparte, agarrando a un cordero, ¿as de cuenta? Pues no, o sea, obviamente esos vatos no tenían la preparación militar que ellos tenían. Ni el armamento, como bien dijimos ahorita. Aparte se parecen, aparte no confío en ellos. Eso, eso creo que es lo más interesante, la confianza. O sea, ¿cómo voy a cargar a este vato que a lo mejor es el que me va a traicionar? O sea, y ni habla ni el idioma, pues ni me comunico. O sea, todo estaba bien complejo. Entonces, cuando esa orden llega, todas las tropas militares encargadas de ejecutar esa misión, voltean y dijeron, ni de pedo, güey. No quiero. O sea, no quiero hacer eso. No creo que pueda. Entonces, hubo una serie de discusiones, de disconfort. No creo que pueda. O sea, todo el mundo pensaba, no va a ser exitosa esa misión. Así. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y qué es lo que nos platica aquí es que él personalmente tampoco creía que se podía. Entonces, ¿cómo si Yoko, que era el líder, viendo eso y decía, esta madre es imposible, la comunico para allá y les digo que es posible? ¿Cómo? No se puede, pues yo también no creo que es posible. Entonces, lo que hizo fue ir con los líderes. Imagínate que tu líder te diga, pues, a ver, ¿qué onda? Le calamos en algo que... Tu vida está en juego. Claro. Tu familia y todo. Sí, no, no. Entonces, en ese momento, lo que él hizo, antes de ir a comunicarle a los demás lo que se tenía que hacer, porque él tampoco creía en la misión, va con sus líneas y les dice, ¿por qué, güey? Y dice, ¿cómo que por qué? Pues porque tenemos que hacerlo así. A ver, ¿pero por qué, güey? O sea, ¿por qué quieres que yo lleve a esas personas y me va a hacer más complicado si no nos entendemos y se va... Si una misión tiene mil factores, imagínate, habrá más. Sí, mil cosas. Les pone todo y luego les dice, ¿por qué quieres que los lleve? Si todos estos puntos rojos, tú también los estás viendo. Y agarran a los vatos, los líderes, y le dicen, ah, es que pasa lo siguiente, dice, ¿qué pasa si nosotros solita resolvemos Irak? ¿Qué pasa si lo resolvemos? Bah, hacemos todo lo que tenemos que hacer y lo resolvemos. ¿Nosotros no vamos a quedar a vivir aquí, güey? Estados Unidos no es Irak, o sea, no va a ser de Estados Unidos, aquí no va a estar. Estados Unidos se va a ir de regreso. Entonces necesitamos establecer... Y va a haber el mismo problema. Exacto. Necesitamos establecer las fortalezas militares iraquíes para que sean capaces, una vez erradiquemos el problema, de mantenerlo, güey. De controlar. Entonces necesitamos tener, uno, ese contacto, y dos, un Irak militarizado por los que nosotros queremos. Entonces, en base a eso, güey, es como ellos, pues ahí ya entiende, pues. Sí. Yoko dice, ah, de eso se trata, cabrón. Pues sí, tiene sentido. Y puedo comunicarlo de una manera diferente. Entonces va y les comunica a todos. Bueno, esa historia nos deja bien claro algo que pasa en los negocios todo el tiempo, güey. No, que ahora necesito que trabajen más, porque aquí, porque allá hay, porque necesito que saquemos este proyecto y que pesta madre. Y todos los empleados van a decir, qué, cabrón. Sí, ¿por qué? Y va a dar tanto la pena hacer esa friega. Y dice, ay, ¿qué estás buscando conseguir? Y, pues, ¿sabes cómo? No se comunicó correctamente que a lo mejor es una oportunidad de oro, porque si se logra eso, nos van a cerrar con tal cliente que les va a poder dar el futuro, que les va a poder hacer prestaciones, bonos, van a poder crecer ustedes. O sea, ¿cómo a ustedes les conviene esto, pues? Entonces, así, así. Entonces, ese belief, que suena tan simple, es un recordatorio para que nosotros, en una posición de liderazgo, tengamos la capacidad de transmitir esa fe. No sé si fe es la palabra más correcta, pero esa creencia de que se pueden lograr las cosas o de lo que se está tratando de lograr. Exacto, yo creo que ahí leíste al Clau, y es más, de qué es lo que se puede lograr. Muchas veces, cuando queremos plantear una idea, mira, si hacemos así, podemos vender más. Bueno, pero, puede que sí, pero ¿por qué no? Bueno, y si sí, ¿qué pasa? Si sí, va a pasar esto, va a pasar el otro, y vamos a llegar, ya creas, a la madre, ya puedo ver el big picture. Que si nomás me tengo que meter el doble de friega, para que le vaya un poquito mejor a la empresa. Sí, pero ¿por qué? Y si al contrario, la empresa gana así, pero tú ganas de esta manera, y esas vas a ver, y se vuelven las cosas más fáciles, y el esfuerzo de estar ahorita, te crea facilidades del futuro, es un cliente que paga de contado. No sé, y la visión es esta, a largo plazo, y por eso es importante esta misión. Y cambia todo. Y ya te creas, ah, cabrón, yo quiero ser parte de eso. Sí, si quiero ser esa solución, cabrón. Sí, exacto. Y la gente se pone la camiseta. Importantísimo saber transmitir eso. Sí. El siguiente principio se llama check de ego, que yo creo que te lo puedas imaginar muy bien. Sí, sí, el ego es el asesino de las ideas, obviamente de los que no están en ese puesto de liderazgo. Totalmente, güey, o sea, el ego es una de las principales enfermedades del mundo laboral, güey. Yo creo que todo el mundo tenemos ego, es algo que tenemos que aprender a manejar, unos más que otros, pero se aprende, güey. Y yo creo que sabiendo que existe, es más fácil tratar de manejarlo, pues, o sea, de que, ah, cabrón, ahorita que dije que no, güey, me estoy dejando de llegar por mi ego, o porque realmente es una mala idea, o porque realmente creo que no le conviene el proyecto. O porque viene de él la idea. A veces hasta eso es, de que, oye, ese güey como que está brillando, como que está viendo bien, y puede ganarme el tirón. Entonces, como la idea viene de él, la voy a parar. O es un joven que viene con todo lo nuevo y yo, pues, una, ¿cómo se puede decir? Una amenaza. Entonces voy a, sus ideas las voy a minimizar. No voy a dejar que lleguen arriba. O rápido, o sea, no sé, pero hay maneras de que yo, para mantenerme a mí, limito el crecimiento de la empresa, limito el crecimiento, el potencial de lo que se puede hacer, simplemente por miedo, o por ego, o por no ser yo el que tiene la medalla. Así, güey. Así, o porque alguien no va a tener medallas, y medallas, y medallas, y yo a lo mejor, híjole, llevo tres medallas a este vato y está bajo de mí. Sí, entonces mejor pelea por tratar de ganar las tuyas, pero no limites las que vienen, pues. Tú siempre tienes que estar pensando en la misión, así lo dice Yoko, sea la que sea la misión de tu negocio, de tu proyecto en ese momento, la misión es del proyecto, no tuya, güey. O sea, no se trata de que Yoko Willink, decía él, gane la Granidad. Se trata de que Estados Unidos gane la Granidad. ¿Cómo gana la Granidad que Estados Unidos? Haciendo que esto pase, que esto... No importa el ego de Yoko, no tiene nada que ver, pues. Y ya Yoko, o yo, o sea, siendo él, yo juego este papel, me toca esto, pero por este Big Picture, no por mí, pues. Sí, ahí, pues, la verdad, obviamente cuenta muchas historias, también muy interesantes, de cómo se tuvo que tragar su ego una vez que otro comandante, que no era ni su líder, ni abajo de él, eran más o menos al pelo, pero él, haz de cuenta, te voy a inventar porque no me acuerdo exactamente, pero haz de cuenta, él era el encargado de los snipers. Y aquel vato estaba diciendo que no dispararan porque había un... Porque no estaba confirmado que el vato que estaban viendo en un edificio allá fuera malo. Y el Yoko estaba diciendo, sí, sí, dispárenle a la vez, pues no, no quiero arriesgar otro de nosotros porque nos va a matar ese posible sniper que está en un edificio. Y bueno, X, el punto es que se tragó su ego, hizo caso a lo que hizo el otro vato, fueron a revisar quién era y resulta que era una fuerza amiga, pues. O sea, era otro soldado gringo, pues. Ok. Entonces, a la torre, pues, hubiera cometido un súper error si no se hubiera tragado el ego y hacía caso a lo que le dijo otro vato, que no era su patrón, pues. Sí, y pasa mucho, pasa mucho. O sea, hay veces que, por ejemplo, una historia que pasó. Una vez teníamos un proveedor que nos daba un producto y lo vendíamos por comisión y etcétera, ¿no? Y ya, y me acuerdo que así hicimos el traslado y le dimos el producto al cliente y en su momento, pues, ya nos pagaron, pero el producto venía más o menos bien. Era una fruta, entonces, ahí que sí venía de buena calidad y que no. En fin, ya le pagamos de vuelta al productor y todo el rollo. Y en su momento nos habla el productor y le habla a un compañero ahí y le dice, oye, no me llegó la liquidación que yo esperaba. ¿Qué está pasando? Y yo por atrás, pues, dile que no estaba tan buena su fruta, pues, que esperaba y que no sé qué. Y mi amigo aquí, el compañero, me decía, sí, 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 ahorita le digo, sí, sí, ahorita le digo. Y en fin, no me hace caso yo, dile que, pues, que la fruta. Y ahí yo le decía, no, pues, déjala checo, déjalo checo, déjalo checo. En fin, se acabó la llamada. Y yo le digo, ¿por qué no le dijiste que no sé qué? No, pues, vamos checándolo. Y ya lo checó. Y resulta que sí había un error en su liquidación. Y yo, yo le hubiera dicho, no, que tu fruta hubiera quedado bien mal. Porque al final de cuentas el error lo teníamos nosotros. Y ya lo checó y se resolvió y, pues, lo bueno que no me hizo caso el amigo este, pero, en fin, pues, salieron bien las cosas porque, pues, tuvimos la, o tuvo la decencia de, a ver. Check de ego. Check de ego, no, no. Espérate, tú, yo también le pongo equivocada. Deja, deja checo mis números para atrás a ver si no hay algo, un error. Y ya había un cargo que no le tocaba y, pues, ya. Pero, en fin. Totalmente. No, imagínate, ahí, pues, hice un ejemplo muy claro. Eso pasa diario en todos los negocios, en todos los proyectos, por más chiquitos que sean. Sí. Entonces, todo el mundo tenemos que tener la capacidad de check our own ego. Sí. O sea, así. O sea, revisar, o sea, ahorita me estoy dejando guiar por eso o no. Sí. O sea, si yo hice muy bien mi trabajo, ¿por qué me vas a decir este? Sí. Oye, si tenías un error, puta, qué mal hubiera quedado. Como cuando nos ponen un mal comentario en YouTube acá. Sí. No, todo bien. Bueno, el principio que sigue aquí en el liderazgo se llama cover and move. Obviamente viene de la milicia, de militares. Y se los voy a platicar rapidito para no platicar toda la historia, pero en breve significa que cuando están en una misión militar muy compleja, un grupo pequeño de, vamos a decir, ocho militares, donde uno es más bueno para ser sniper, el otro es el encargado del liderazgo, el otro es más, bueno, tienen ahí diferentes roles. Pero todos van, son cuatro y cuatro. Entonces, cuando uno cubre, el otro se mueve. O sea, es de esos cuatro. Sí. Entonces, unos están cubriendo a estos y estos se mueven y llegan para acá, avanzan. Y ahora estos cubren para que los alcancen. Exactamente. Así funciona. Entonces, y así van avanzando. Y dice que ese concepto lo tenemos que aplicar en los negocios. Cover and move. Es tan simple, pero no a tiempo tan importante. Pero ¿cómo ser en los negocios? Como que lo entiendo muy, muy fácil en lo militar, pero no en los negocios. Pues hace cuenta, la dirección tiene que estar haciendo cosas, mientras toda la labor de hacer que eso suceda está jalando. Y al mismo tiempo, al revés, pues. O sea, estos datos tienen que estar haciendo ciertas cosas, mientras estos están haciendo ciertas cosas para que la ambición en general llegue a su... Eso es a lo que se refiere. No es exactamente igual, pero se implica cover and move. Uno tiene que cubrir a los otros y seguir tomando acción para que todo llegue a un mismo resultado. Pero ese cover and move no funciona si no hay confianza. No funciona si no están en la misma página. No funciona si no saben todos hacia dónde va el otro. Tienes que saber hacia dónde va para poderte cubrir. Siento que a veces es... Hay partes que a veces va a estar muy compleja la parte, no sé, vamos a decir, cobranza. Cobranza anda muy complejo que esto y que lo otro. Y a lo mejor alguien que no es de cobranza, pues tiene que entrar un poquito. O sea, oye, pues me vamos viendo. Era mi cliente, entonces yo voy y levanto el teléfono. Oye, estoy viendo aquí esto y lo otro. O mi proveedor, lo que tú quieras. Oye, en fin, a veces unos tienen que ayudar a donde se está atorando la carreta, aunque no sea tu responsabilidad totalmente. Y a lo mejor después, oye, ando batallando con conseguir clientes y hay un vato de cobranza que ni le interesan los clientes. Pero tiene un amigo que puede ser y que, oye, ahí le pasas. Entonces, si sí estás dispuesto a que, bueno, tú también. Y ayudarse entre las diferentes ramas de la organización. Pues es similar, güey. Eso que estás platicando es muy similar. Pero en pocas palabras llega a lo mismo. Que es, esta es la misión y hay que llegar allá. O sea, yo tengo que saber exactamente qué está pasando con todas las áreas de este proyecto para tratar de que todos en conjunto lleguemos para allá. Sí, y no ser el típico de que, no, 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 espérate, eso a mí no me toca. A veces me toca cubrir y a veces me toca moverme. Exacto. O sea, simple. Y a veces me toca que me cubran también. Exacto. Bueno, el que sigue sería, el principio se llama simple. Que es eso, haz todo más simple. Así, una de las complicaciones más importantes en el mundo laboral es eso. Sobrecomplicamos las cosas, ¿no? Pues que el proceso para cobranza es, puta madre, pues está bien cabrón cobrar, güey. Sí. O si el proceso para lo que tú quieras, güey. Todo se vuelve complejo. Una junta, ¿no? Pues tiene que llegar el director, el subdirector, el asistente del director que trae la minuta, el no sé qué, ya que llegan todos, se pone todo esto de cierta forma, se pone acá, estás esperando que todos lleguen, se sientan en la sala de juntas y luego empieza este güey. Y luego, puta, perdiste cuatro horas. Sí. Entonces, por eso muchas organizaciones, pues ya hacen todo muchísimo más eficiente. Por ejemplo, Jeff Bezos con su famoso, eh, cosa de que no usa PowerPoint, todos en Word. Todos en Word, que porque dice que se pierde demasiado tiempo ahí tratando de comunicar ideas, diciendo cosas bonitas y eso no se necesita. Se necesita que sea simple, que lo pienses tan bien, que lo tengas tan claro, para que lo puedas redactar en una hoja y con esa hoja digas todo lo que tienes que decirle tú. Órale. Entonces, no se ve que usaban eso. Y luego se los manda a los demás, güey, a todos los integrantes que tienen algo que ver con esa junta. Todos ya lo leyeron. Entonces, cuando llegan ahí, pues van a lo que van. Entonces, está interesante, pero se busca simplificar, ¿no? Hay que simplificar las cosas. Sí, imagínate qué tan fluida es una junta que tú llegas y ya tienes una hoja. Ya leíste una hoja que te dice los cuatro puntos temas que van a tocar. Y ya. Y desglosado. Este problema y vamos a ver esta cosa y vamos a ver el resultado de tal cosa. A lo que vas. Entonces, ya llegas y ya, ok, listo. Simplifica todo. Y no nada más procesos, sino también ideas. Sino también comunicaciones. Sino también, o sea, también siento que yo te doy una orden o te doy una idea o te digo qué hacer. Y te lo digo, sí, güey. Y en mil palabras, pues, híjole, me dejaste medio con un signo de interrogación o que te entendí un 50%. Sí. Pero si nomás te sé comunicar de la manera más simple posible, es diferente, güey. Hay que aprender a hacer las cosas más simples. Sí. Evitamos errores. ¿Siguiente punto? El siguiente punto es prioriza y ejecuta. Y es pues lo mismo. O sea, todos los líderes tienen muchas cosas que hacer. Pero tienes que tener prioridades. Esa sí es simple, sobre todo en lo militar. Por ejemplo, imagínate, estás en media guerra. Ves que un vato de ahí se voló el tobillo porque se cayó del piso, no sé qué. Ves que al compa ya le dispararon. Ves que viene un tanque por acá y ves que hay polvo y está pasando todo esto. ¿Cuál es la prioridad? Tienes que tener muy claro cuál es la prioridad. El tobillo no es. Que el tanque viene, pues, es amigo. Así que ni modo. Para el vato, ¿qué le dispararon? O sea, va a morir. Esa es prioridad. Entonces, ahí tú tienes que saber decidir qué es prioridad, pues. Y nosotros en los negocios tenemos que hacerlo porque muchas veces vamos con el que se voló el tobillo y, pues, aquel se murió. A lo mejor el tanque. No sé, o sea, pasaron otras cosas por culpa de que tú no priorizaste adecuadamente. Sí, 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 sí. Y pueden ser un chorro de cosas. Pues puedes estar solucionando cosas del día a día y no estarte enfocando en, ah, canijo, tienes un problema súper latente en esto. No sé, traes un crédito muy caro y puedes ir a renegociar el término. Pero en lugar de irte a renegociar el término, estás viendo cómo le haces para que hiciste el café de la mañana del otro día. Sí, pues. Oye, ahorita enfócate en esto, que va a ser el big picture, que después te valga pepino, café o no, pues. O sea, como quiera. Sí, sí, sí. Prioridad. 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 Aparte, el siguiente es liderazgo descentralizado. Y ese me gusta mucho, güey. Porque nada sirve que tú seas líder solo. Tienes que ser líder tú, tiene que ser líder el que está abajo de ti, tiene que ser líder todos los que están abajo de ti, cada quien en su propio ramo. Por ejemplo, si tú tienes una persona que es la encargada de X proceso, ese vato tiene que ser owner, extreme ownership de su propia cosa. Pero él es líder. Es líder de todo lo que tiene que ver con eso. Y si está viendo algo hacia arriba y hacia abajo que puede ayudar, va a decirlo hacia arriba y va a decirlo hacia abajo. Le va a decir a sus patrones, oigan, es que yo que estoy aquí en marketing, que estoy en comunicación con los clientes, estoy viendo que esto y que ya. Tu producto tiene que cambiar porque esto está pasando. No me toca la producción, pero lo comunico y lo digo. Entonces, eso es liderazgo. Tienes que tener a cada una de las partes del negocio siendo líderes, no nomás acatando órdenes. Es diferente. Sí, no. Y aparte, necesitas esa iniciativa. Necesitas que la gente, cuando se le ocurra una idea, quiera comunicarla. Y si se sienten dueños de parte de su proceso y saben que son el líder, pues hay manera de que esas ideas salgan a luz y que ya podamos hacer trabajo en conjunto para poder entregar el producto, proyecto. Obviamente vas a cumplir con la misión de la manera correcta. Si todos los integrantes están cumpliendo, son extreme ownership, son líderes en su propio cargo, están hacia arriba y hacia abajo tratando de sacar lo mejor de su parte. O sea, híjole, pues si todo eso lo englobamos a una misión, pues lo más seguro es que salga de la manera correcta. O tienes más probabilidades, ¿no? De eso se trata. El que sigues, ten un plan. Si haces las cosas a lo loco, pues híjole, te pueden salir bien, es un volado, ¿no? Te pueden salir bien y mal al mismo tiempo. Si tú planeas todo de la forma correcta, si estás preparado, si tienes a la gente preparada, y si en conjunto están planeando algo que tenga sentido, pues obviamente vas a maximizar las probabilidades de tener sentido. Y creo que es muy simple y lo hemos dicho en muchos, muchos, muchos capítulos, entrevistas y de todo aquí, de la importancia de hacer el plan. Pero la gente normalmente no tiene un plan. Tiene una idea de lo que quiere hacer. Tiene una meta de lo que le gustaría cumplir. O sea, hay que vender 100 de estos. Hay que llegar a tantos clientes. Hay que, bueno, ¿cómo? Y escribirlo y tenerlo muy, muy fijo y muy, muy práctico. Y muy, muy, porque a veces, pues ahí voy a ver sobre la marcha. Correcto. La verdad que sí. Así va a ser. Pero si no tienes un plan de guía de inicio, y que después puedas ir maniobrando, modificando, pivoteando, pues es bien difícil saber si estás avanzando o no. Pues pasan los días y de repente, oye, tenemos que hacer esto. Ah, ok. Hay que hacerlo. Bueno, pues ¿cuál es el paso 1, cabrón? Empieza el paso 1, escríbelo el 2, el 3 y el 4. Y conforme veas, a lo mejor el 3 ni lo hiciste y ni lo tenías que hacer. Pero vas avanzando en el proyecto. Y te quedan las ideas más claras de lo que sigue, ¿no? Ya como que puedes lograr tener una visión completa de lo que estás tratando de lograr. No nada más en el paso 1. Y entre más comuniques el plan con tu equipo de liderazgo, más fácil va a ser pivotearlo rápidamente. Tú vas y con los líderes, oye, mira, este es el plan. Y al otro día, acuérdense que este es el plan. Y ahora del plan del 1 ya estamos en el paso 2, pero este es el plan. Va a llegar alguien que te va a decir, oye, pero en el paso que él sigue. Fíjate que ahora cambiaron las circunstancias y ahora es así. Ah, bueno, entonces el plan cambia, pero cambia cómo? Pero comunicando el plan. Por supuesto, por supuesto. Entonces ese plan hay que saberlo ejecutar, atenernos al plan, pero al mismo tiempo ser flexibles y las cosas cambian, irlas cambiando sobre el plan. Y de entrada hacerlo. Como debe de ser. Lo que sigue sería ser decisivos en la incertidumbre, porque muchas veces, sobre todo en una guerra, las cosas cambian. Como estamos diciendo, el plan puede cambiar. Pero cuando las cosas cambian, uno no puede quedarse. Ah, cabrón, ¿yo ahora qué hago? Uno tiene que tomar una decisión rápidamente, en base a la mejor información posible obtenida en el momento. Porque a lo mejor hay veces que no tienes la información correcta, pero con lo que logras tener en ese momento tienes que tomar una decisión. Sí. Entonces, pues eso es muy importante tanto en los negocios como militarmente. Tienes que tomar una decisión con lo que hay. Y pues tu experiencia, tu equipo, tu plan, tu liderazgo, la posición en la que estás ahorita, todo eso va a ayudar o perjudicar la decisión que tomas. Sí, y puedes equivocarte y todo, pero a lo mejor equivocarte es más barato que no hacer nada. Totalmente. Que tardarte. Que tardarte. Sí, quedarte así acá. Al rato tronó el negocio, al rato mataron a las en la guerra. Y sé que hay un chorro de ejemplos de esa parte de ser decisivo en la incertidumbre. Por ejemplo, sé que hubo en la producción de camarón del 2014, sé que llegaron unas enfermedades muy, muy fuertes. Y el camarón, para la gente que no sabe, están en unos estanques, que tú ves el agua medio café, no alcanzas a ver el camarón como tal. Entonces, pero hubo una enfermedad espantosa que estuvo atacando mucho al producto. Entonces, se moría. Y tú sabías que se estaba muriendo, pero no lo ves físicamente el camarón, porque no es una vaca, está abajo del agua. Entonces, la gente, mucha gente lo que decidió hacer en ese momento fue, pues, ¿qué hago? Pues, voy a sembrar arriba, voy a volver a meter larvitas. Y pues, ahí vamos, ¿qué onda? Y mucha gente dijo, no, güey, porque si meto la larvita, el camarón grande se va a comer el camarón chico y no va a hacer nada. Y de todos modos, sí debe haber algo. Pasan los meses, llegas a la hora de cosecha, y la gente que resembró, sacó un mundo en un mercado hambriento, porque pues había mucha muerte, pues había mucha escasez. Entonces, la misma demanda, pero con poca oferta, precios altos, y les fue muy bien. Y la gente que no hizo esas resiembras, le fue muy mal, cabrón. No sacaron nada, se llegaron con unas sorpresas espantosas. ¿Y qué pasó? No tomaron la decisión correcta, o más que nada, no tomaron la decisión a tiempo, no fueron decisivos con eso, no fue. O sea, es que eso es lo que veo, vámonos para adelante. Y pues sé que en la industria fue un golpe fuerte. Hombre, excelente ejemplo que acabas de platicar aquí. Me imagino en la pandemia pasó mucho de eso también. Empresas que fueron decisivas y rápido tomaron acción para adaptarse. Incluso el ejemplo de Juan Sosa en los tacos de las seis que nos acaba de platicar. Llega la pandemia, le cierran los eventos, no puede surtir sus tacos en eventos masivos, porque no hay eventos. Sus restaurantes están cerrados. Ah, cabrón, ¿qué hago, güey? Entonces, luego, luego va y pone su mismo food truck, que ya no servía para los eventos porque estaban cerrados, no había eventos. Era una esquina con mucho flujo para que pasaran a domicilio. Éxito. Aquí está en la California y Tetaveate. O sea, de ahí salió ese sucursal. Entonces, qué interesante, pues, ser decisivo en la incertidumbre. Ese restaurante tuvo ahora. Eso no existía. Y ahora, el último punto de aquí de los liderazgos que nos platica Joko Willink es discipline equals freedom. Que, pues, significa, si tú tienes la disciplina de hacer siempre las cosas de cierta forma, tienes muchas libertades. Si te fijas un militar, por ejemplo, terminan su larga jornada, están todos cansados, todos fregados después de la guerra, lo que tú quieras, y tienen que llegar y limpiar el armamento. Dejar todo perfecto. Sí. Porque al rato tienen que usarlo. Entonces, imagínate cuando nos quieran usar este sucio y no salga bien la bala o lo que sea. Sí, sí. Que nos sirva. Que nos sirva. Entonces, eso es una tonta de ejemplo. Bueno, es un ejemplo muy simple, pero eso, llevarlo al extremo. O como gente como, por ejemplo, Steve Jobs, que siempre usaba una camiseta negra y un jeans. ¿Por qué? Simplicidad. O sea, el vato disciplina. Lo único que quería era no pensar en eso, güey. O sea, tener la libertad de enfocar sus pensamientos en todo lo demás. La ropa X, todo es negro. O sea, así, pues. Es que sí, es cierto. Es muy fácil cuando eres disciplinado tomar decisiones. O sea, porque ya no tienes que tomar decisiones. Es parte de su disciplina. O sea, por ejemplo, una tontería. Pero me voy a levantar, me levanto todos los días a las seis de la mañana. Se acabó. No tienes que tomar la decisión. ¿Y a qué horas me voy a levantar mañana? ¿Y qué voy a hacer cuando me levante? No, ya. Sí. Ya me levanté, ya fui al gym, ya hice esto, ya empezó mi día. O lo que tú quieras, tu disciplina, lo que tú creas que es lo que tú tienes que hacer, lo que quieres hacer y que no sea cuestionable. Ya no se vuelve una decisión, se vuelve simplemente el momento. Sí. Y ya ocupas tus decisiones en otro tipo de cosas. También, por ejemplo, el podcast. O sea, nosotros. Ah, vamos a grabar. Es muy diferente el vamos a grabar y hay que poner todo quién sabe cómo y hacer las cosas quién sabe cómo. A saber. Ah, mira, cuando empiezas a grabar, primero que nada acomodas el escritorio, luego la mesa, luego te traes los micrófonos, los pones, luego van esto. O sea, si tú tienes un proceso de cómo se hacen las cosas, es más fácil que salga bien, que no cometas errores. Ya no piensas. Ya no piensas. Ya está todo puesto, ya grabas, ya estás enfocado en grabar. O sea, ya. El enfoque se vuelve otro. Exactamente. Entonces, ese sería el último principio. Hay que utilizar todo lo que nos dice aquí Joko Willink para ser mejores líderes en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestra familia, en todo en general. Así es, así es. Entonces, los puntos son, no hay malos equipos, sino malos líderes. Hay que creer, tener confianza y fe. Hay que checar el ego de todos los involucrados. Cúbrete y muévete. Simplifica. Prioritiza y ejecuta. El liderazgo descentralizado, que también hablamos. Planificar, que es un punto súper importante. Sé decisivo en la incertidumbre. Si no sabes, toma decisiones. Y por último, la disciplina es igual a freedom, a la libertad. Así es. Muy bien. Pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Si les interesa patrocinar alguno de nuestros capítulos, comuníquense con nosotros. Vamos a estar muy agradecidos y vamos a poder llegar a más público y vamos a poder invitar a mejores entrevistados y lograr lo que la comunidad queremos lograr. Los invitamos a unirse al canal. Es algo nuevo que estamos implementando aquí en YouTube. Suscríbanse al canal. Con eso nos ayudan muchísimo. Y compartan y vean más capítulos de Enfoque 1111. Saludos.